¿Listo? Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al segundo workshop de Hasger. El primero fue el de Bitcoin UTXO, este es el segundo de Ethereum Web3JS. Bueno, pues vamos a comenzar con algo sencillo. El objetivo de este workshop es que lancemos una transacción de una dirección A a una dirección B con la librería Web3JS. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Primero, pues me presento, mi nombre es Javier Sabinion. Pueden seguirme en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, como arroba megroshin. Yo soy Head Research de Hasher, que es esta comunidad enfocada a blockchain y criptomonedas, más que nada, pero estamos enfocados más a código. O sea, no queremos hacer muchos tutoriales explicando cosas, ¿no? Queremos que ustedes toquen código, que sean parte, digamos, de la comunidad de developers de blockchain y pues que empiecen a empezar con pompazos de BBB, ¿no? Con código, con este... que empiecen a imprimir en consolas sus primeras llaves privadas, llaves públicas y pues nada, pues aquí estamos. Es el segundo. El primero fue de Bitcoin y OTXO. Este es de... lo repito, de Ethereum. Y pues es muy sencillo. No tienen que tener un nivel muy... muy... muy grande para entender el workshop, pero pues aquí estamos, ¿no? También soy UX Robert de Domitai, que pues me encargo de explicar toda la parte difícil de... de la parte de las criptomonedas, ¿no? Entonces tengo que pasarlo a nivel... a nivel humano, a nivel entendible, ¿no? Entonces me encanta esa parte de, digamos, como evangelizar la parte de Bitcoin y blockchain. En especial... en especial Bitcoin. Pero pues en Hashtag queremos llevarlo pues más allá. No solo es Bitcoin, también es un montón de cosas que abarcan blockchain, ¿no? Entonces, pues empecemos. Bien, ¿qué es Ethereum? Para los que, bueno, les repito, volvieron debajo de una roca, pues Ethereum es un... es una tecnología open source, una computadora descentralizada, globalmente descentralizada, y una... con una infraestructura que ejecuta smart contracts. O sea, básicamente Ethereum no se define como una criptomoneda en sí. Nunca... nunca Ethereum se ha definido como... bueno, ok, este... como Bitcoin, que es, ok, y somos una forma descentralizada de dinero, ¿no? Ethereum se define a sí mismo como una computadora enorme, o sea, descentralizada, que puede ejecutar smart contracts, ¿no? Piensen en Ethereum como un Amazon Web Service. Como... bueno, no como un Amazon Web Service, pero de esta forma, o sea, que es un servidor enorme, pero que esos servidores están dedicados únicamente a correr smart contracts. Bueno, ¿y qué es un smart contract? Un smart contract es un... Un smart contract es un contrato programable, inmutable y auto ejecutable, que no necesita una validación de un tercero. ¿Cómo es que un smart contract no necesita la validación de un tercero? Claro, para que sea un smart contract que no necesita una validación de un tercero, necesita una blockchain. Y en este caso, la blockchain es la de Ethereum. Entonces, ahí se ejecutan los smart contracts, ¿ok? ¿Qué logramos con un smart contract? Que sea inmutable, que pues nadie pueda mover sus partes, digamos, mover los términos y condiciones, porque todo está escrito. Y si alguien no está de acuerdo con ese smart contract, pues puede no interactuar con él. O sea, está en la blockchain, puede auditarse, puede leerse, puede... O sea, no hay letras chiquitas, bueno, pues todo es código, ¿no? Entonces, tú vas a ver los términos y condiciones que hay, los requisitos que te pide el smart contract, y tú decides, quiero interactuar con ese smart contract o no. O sea, ¿me conviene este retrato o no? Es la ventaja que tienen, que son como al ser una blockchain, un registro público, pues puedes ver perfectamente si hay algo ilegal. Bueno, no algo ilegal, porque en esto no hablamos de legal, sino es algo que no me conviene o no me conviene. Básicamente, si me están haciendo fraude, no me están haciendo fraude, ¿no? Y pues yo voy a decidir si interactúo o no con el smart contract, ¿no? Es inmutable, auto ejecutable, o sea, tú le das los comandos y se ejecuta automáticamente. No hay ninguna tercera persona que esté ejecutando el smart contract, o esté ejecutando la función, o que le dé permiso al smart contract, ¿no? Es precisamente, o sea, los smart contracts son dueños de sí mismos, ¿no? Entonces, cualquier persona puede interactuar, persona o máquina, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Ethereum y Bitcoin, no? Pues la mayoría de personas nos dicen, no, pues es lo mismo, no más que en Ethereum las transacciones son más rápidas, y hay más bloques, y no, o sea, hay una diferencia muy notable, ¿no? Lo primero es que el token que usa Ethereum se llama Ether, y pues el que usa Bitcoin se llama Bitcoin, Bitcoin con B chica. Bitcoin con B grande es el protocolo, o sea, digamos, todo el consenso, todo lo que abarca la blockchain, ¿no? Entonces, cuando hablamos del token nativo, o sea, lo que yo te mando son Bitcoins, pero con B chica. O sea, ya siendo muy quisquillosos técnicamente, a lo que me refiero, ¿ok? Entonces, también, y en la parte de Ethereum tenemos Ether. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bitcoin se creó con un lenguaje llamado Bitcoin Script. Pero este lenguaje no es Studying Complete. ¿Qué significa que no es Studying Complete? Básicamente que no tiene, o sea, si lo que podríamos ver, compararlo con un lenguaje de programación, pues normal, o de los que conocemos, M++, JavaScript, o Python, pues que no tiene ciclos for, ¿no? Entonces, no puedes hacer un ciclo for porque a Satoshi le daba miedo de que una operación for fuera a empezar a ejecutarse dentro de la blockchain y gastara, digamos, memoria y podría, digamos, dañar la blockchain. Entonces, ¿sabes qué? Le voy a quitar funciones de GoTo a Bitcoin Script y se va a quedar un lenguaje muy rudimentario. Entonces, Bitcoin Script es un lenguaje muy minimalista. En cambio, Ethereum se creó con esta visión. Vitalik Buterin dijo, ¿sabes qué? Voy a crear un lenguaje, un lenguaje completamente Turing Complete, o sea, que yo pueda ejecutar ciclos for y todo ese rollo, ¿no? Y con la visión, la visión siguiente, ¿no? O sea, con ese lenguaje voy a poder crear Smart Contracts. Y al final, pues, lo que se creyó que, digamos, vamos a empezar con algo sencillo, ¿no? Se convirtió en este monstruo que ahora es Ethereum, ¿no? Con lenguaje de Smart Contracts como Solidity, como Viper, como Triple, y muchos más, ¿no? Muchos lenguajes que se pueden interactuar dentro de la blockchain de Ethereum, ¿no? Porque son Turing Complete. ¿Ok? Y otra diferencia, digamos, que me hace hincapié y que es crucial para un inversionista tanto de Bitcoin como Ethereum, es que Bitcoin tiene una política monetaria, pues, ya bien definida. Ethereum todavía, digamos, que como que eso de política monetaria no le queda a Ethereum, ¿no? Porque se creó principalmente como una máquina que corre, o sea, como una máquina virtual que corre Smart Contracts, ¿no? Entonces, los Ethers no son monedas en sí, no fueron creados para eso. Fueron creados como créditos, como incentivos para los que tienen nodos y para los mineros que minan Ethereum para correr esos Smart Contracts, ¿no? O sea, esos Smart Contracts crean, este, digamos, pues, necesitan poder de cómputo. Entonces, ese poder de cómputo se va, necesita un incentivo. O sea, ¿por qué voy a usar mi poder de cómputo para correr tu Smart Contracts, no? A menos que me des una, este, un incentivo. Y ese incentivo es el Ether. O sea, para nada más. O sea, sí sirve para hacer transacciones normales, ¿no? Como el que llamamos es Aurorita, ¿no? Pero, pues, no fue creado para ese fin. El fin principal del Ether es para crear el incentivo para que alguien más que está dentro de la red de mineros y de nodos de Ethereum, pues, pueda correr ese Smart Contract. Entonces, por lo tanto, se crea una, una, tiene una política monetaria lapsa. O sea, es como de que se empiezan a crear muchos Ethereum y, pues, hace una cantidad enorme, ¿no? Entonces, comparada con Bitcoin, que es limitado, son 21 millones, y hasta 2140 se va a crear la última, la última pieza, la última unidad de Bitcoin, ¿no? Y se va a venir el último Bitcoin en 2140, más o menos. Entonces, esta es la gran diferencia. Igual, si este, si no entienden mucho esto de la teoría monetaria, ya tenemos un workshop con Bitcoin Monterrey, que se llama teoría monetaria de Bitcoin. Yo les explico un poquito más de esto. Pueden ir a Bitcoin Monterrey. Y para los que, pues, digamos, no, este, todavía no cachan esto de la comparación de Bitcoin y, este, Bitcoin y Ethereum, o cómo funcionan los lenguajes, pues, vayan al tutorial, al primer workshop de Hashtag que hicimos, que se llama Bitcoin UTXO, donde se explicó un poco más acerca del lenguaje de Bitcoin, cómo funciona y cómo hacer una transacción. Es básicamente lo que estamos haciendo aquí, pero en Bitcoin, ¿no? Es totalmente distinto, son, son blockchips muy, muy distintas. Tienen un concepto parecido, pero, pues, al final, al final, como un Sturing Complete, optando a Sturing Complete, igual en las transacciones, pues, diverge mucho, ¿no? Entonces, es esencial que lo, que lo sepamos. Y si no, este, si no lo has visto, pues, corriendo, saliendo de este, pues, puedes irte a chutarte el otro, ¿no? Está en YouTube. Ok. Bueno, pues, como les decía, este, Ethereum, este, es, en general, digamos, una supercomputadora enorme, distribuida por todo el mundo. Es para, distribuida por todo el mundo, para que sea totalmente descentralizada. No tenga un punto de fallo. Y esto se llama la Ethereum Virtual Machine. Este Ethereum Virtual Machine, es como lo que yo decía. O sea, en Bitcoin, yo quiero interactuar, yo quiero enviar de una dirección A, una dirección B. Y ya. Y yo le doy una recompensa al minero. Le doy, no sé, y se llaman comisiones. En este caso, no. En Ethereum, manejamos lo que es gas. Ahorita vamos a ver lo que es gas. Pero básicamente, una transacción Ethereum, se puede definir de la siguiente manera. Le digo, yo, usuario, quiero usar la blockchain de Ethereum, la Ethereum Virtual Machine. Y yo le digo, mira, tengo este código, que quiero ejecutar. Este script de código, aquí está. Y te mando aquí, en esta transacción, un pequeño fee, como incentivo, para que corras mi código. Entre más fee yo le deje, entre más comisión, entre más gas, en el contexto de Ethereum, pues, mejor va a ser. O sea, más rápido se va a ejecutar mi transacción. Ahorita vamos a ver cómo se miden los parámetros de gas. Pero es básicamente lo mismo. O sea, está la Ethereum Virtual Machine, dentro del contexto de que es descentralizada. Yo la quiero usar, me conecto a un nodo, me conecto a, digamos, a mi propio nodo de la blockchain. Y, o un tercero, como lo vamos a hacer ahorita con InFura. Y le digo, mando la transacción, le mando un incentivo al, a este, al Ethereum Virtual Machine, para que pueda ejecutar mi código. Lo ejecuta, y listo. Y ya está. Digamos, después de ciertas confirmaciones, está grabado en piedra, ¿no? Básicamente, porque es inmutable. Nadie puede, nadie puede mover ese código, ni siquiera yo. A menos que sea el dueño del contrato, y lo pueda decir, pero es, es, es otro contexto, ¿no? Si yo creo de la manera, de una manera, un contrato, este, en que el dueño no puede, no puede, destruirlo, puede moverlo solo él, pues, básicamente, estás creando un contrato público, y que, nadie, 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 ni siquiera, los que utilizan la Ethereum Virtual Machine, o que ejecutan la Ethereum Virtual Machine, van a poder, van a poder borrarlo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a usar la Ethereum Virtual Machine, pero no la, la real, o sea, vamos a usar la TSN, que se llama Robson, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar de un punto A, a un punto B, vamos a tener una, vamos a tener, este, tantos éteros, y vamos a mandar tantos éteros, a otra persona, ok, aquí preguntas, dudas, alguien, por favor, este, me encantaría, me encantaría que, dialogáramos, que, si tienen algunas preguntas, pues ahorita no puedo ver el chat, así que, perdón el micrófono, adelante. ¿Nada? Ok, perfecto, continuamos, todo, todo claro, ok, a ver, ok, bueno, vamos a crear, primero, lo que se llama, un External Owned Account, ¿qué es un External Owned Account? es una, una dirección cualquiera, ¿no? solo que, en Ethereum tenemos, dos tipos de, de direcciones, ¿no? o sea, que se parecen, tenemos la dirección de los contratos, y la External Owned Account, o sea, una dirección de un externo, alguien que va a interactuar, con la Ethereum Virtual Machine, no es, que no es un contrato, si no es un contrato, entonces, es un External Owned Account, este External Owned Account, tiene una, una dirección privada, y una dirección pública, ¿cómo calculamos la dirección pública? pues, a partir de una dirección privada, le pasamos la, criptografía, criptografía, de curva elíptica, que es, matemáticas, muy complejas, y fuera de, del rango, de este, de este workshop, son, fancy math, que les decimos, y pues, se convierte en una dirección pública, es una función de una, de una, de one-way function, que le llamo, sin criptografía, que significa, que tú a través de una llave, de una llave pública, no puedes crear, no puedes recrear la llave privada, pero si, pero si al revés, o sea, una llave pública, una llave privada, sí puede crear una llave, una llave pública, pero una llave pública, no puede crear una llave privada, o sea, la llave pública, tú la puedes mostrar, creo que es un concepto básico, y está en todas las blockchips, ¿no? La criptografía de llave pública, y llave privada, y con estas llaves, yo puedo recibir, yo puedo recibir ethereums, ethers, ethers, perdón, si he dicho ethereum, pero es, la unidad de medida, dentro de las, de los tokens, son ethers, Si yo recibo ethers, es a través de mi llave pública, y puedo gastarlos, únicamente, si tengo la llave privada, de esa llave pública, ¿no? ¿Ok? Entonces, primero vamos a conectarnos, con Infura, ¿por qué? Porque, ¿cómo nos conectamos a la blockchain? Básicamente, lo que queremos es hacer, desplegar una transacción, pero, el problema es este, que, los dos ethereums, son muy pesados, bueno, pesados, entre comillas, para un usuario normal, para un usuario que, que tiene un terabyte, de memoria, en su laptop, en su PC, ¿no? Tiene, lo máximo que puede tener alguien, bueno, no que, en promedio, tiene alguien, digamos, normal, que no está dentro de la industria, blockchain, o que está, pues, solamente usa tu computadora, para trabajar y ya, pues, tiene un terabyte, o 500 gigas, ¿no? Pero, para usar un nodo, un nodo de Ethereum, pues, necesitas, este, una, la blockchain completa, y son 4.5 terabytes, ¿no? Entonces, algo grande, y aparte, manejar bien, administrar ese nodo, y eso, ¿no? Entonces, creo que este sería un workshop completo, como tener un nodo de Ethereum, principalmente conseguir las, este, las unidades de disco, los discos que necesitamos para guardar toda la blockchain de Ethereum, pero, pues, hay otros, este, servicios que lo hacen fácil, como Infibra, que es como conectarte a una API, de, pues, de otro, pero es que esa API es la blockchain, ¿no? Entonces, yo me conecto a un nodo remoto, ¿no? Entonces, todos, este, tienen, este, Infibra, tienen una cuenta de Infibra, si no tienen una cuenta de Infibra, hay que empezar, vamos a crearla primero, para seguir con el tutorial, ¿ok? por favor, por favor contesten si tienen ya cuenta, la cuenta de Infibra, lo dejé en la descripción del, eh, del workshop, pero, pues, la verdad, no sé cuántos tienen, este, no, todavía, ok, perfecto, entonces, vamos a empezar a crearla, es Infibra.io, ¿cómo voy a buscarla? Eh, a ver, este es el dashboard ya de Infibra, lo que te da, o sea, solo creas la cuenta, la confirmas con el correo electrónico, y ya, ¿no? Y una vez dentro de la cuenta, te va a hacer Ethereum, a corto de Ethereum, y aquí ya tengo creado una, una, digamos, una conexión, ¿no? Es algo que yo, por lo que yo me puedo conectar, pero, pues, ahorita que, que todos tengan la cuenta de Infibra, en Infibra.io, pues, vamos a, a crear una nueva, y de ahí nos vamos a, nos va a dar un link, que es con nuestra conexión, este, a esta API, esta API, no es más que la blockchain, conectarme directo a la blockchain, sin tener la blockchain, puedo consultar los bloques, puedo consultar las adres, puedo hacer mis propias llaves privadas, llaves públicas, a través de ese link, ¿ok? Están todos en Infibra, es esencial, si no, si tienen un nodo, uno de Ethereum, pues, bueno, creo que ya saben manejar esto, ¿no? Y pueden, pueden conectarlo directamente, pero, pues, si tienen el nodo, y les interesa, este, como practicar con Infibra, pues, vamos a empezar con Infibra, ¿ok? Por favor, me avisen cuando estén listos. si no quieren, si no quieren, prender el micrófono, pueden, este, ponerme en el chat, que ya están listos, y que podemos continuar, ¿no? porque es esencial esto de Infibra. Ok, Miguel ya está listo. ¿Cómo se pronuncia tu nombre, Javau? Javacuc. Es Abacuc. Abacuc. Hola. Disculpa. Un nombre muy extraño, nunca lo había escuchado. ¿Ok? Ya está listo. Nacho Lizalde ya está listo. Miguel Hernández está listo. José, ¿ya estás listo? Ok, listo. Miguel. Gio, ¿ya estás listo? ¿Estás por aquí? Ok, creo que ya está listo. Si no, igual, podemos, puedo regresar, si no esté, alguno en este, no está listo todavía, ¿no? Entonces, ok, bueno, aquí le vamos a dar, crear un nuevo proyecto, y le vamos a poner el nombre, pues el que ustedes quieran, realmente no importa, solo es como para identificar a qué API me estoy conectando, ¿no? Y le voy a decir, ok, Hasher, Cruz, ok. Ya está, ¿no? Esto que está aquí, son las, digamos, las conexiones, que puedo hacer, y aquí está la MyNet, ¿no? En la MyNet, pues todavía, ni siquiera vamos a consultar algo, pero pues no podemos hacer nada, porque pues, se necesitan Ethers reales, o sea, Ethers que sí, que sí valen dentro de la MyNet, pero pues, está carísimo, y pues, no, o sea, vamos a hacerlo práctico, barato, seguro, ¿no? Es como para experimentar, y para eso se creó la TestNet, tenemos varias TestNet, pero la principal, la que corre lo más parecido posible, a la MyNet de Ethereum, o la red principal de Ethereum, es la de Ethereum Robster, ¿no? Además, tienen otros protocolos distintos, o con cosas, modificaciones, para que los experimenten, ¿no? Dentro de las modificaciones, que le están haciendo Ethers, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, aquí está la Robster, y lo que hago es, aquí en copiar, ya está copiado, ¿ok? Bueno, vamos a, vamos a las digestivas otra vez, ¿ok? Y, dentro de, van a hacer una carpeta, dentro de su escritorio, y le van a dar, a esa carpeta, si ya, ¿cuántos de ustedes ya tienen, instalado o no? Si ya tienen todos instalados o no, pues podemos continuar, NodeGIS, que es el, intérprete de JavaScript. ¿Todos listos? Listos, ok. Perfecto. Entonces, van a crear una carpeta, dentro de, pues, dentro de su escritorio, donde estén más fáciles, crear este, la carpeta, donde ustedes quieran, van a crear la carpeta, van a entrar, y en la consola, van a teclear, npm init, que quiere decir, que estoy inicializando un proyecto, que todos los dependencias, que yo cree dentro de ese proyecto, pues van a estar instaladas, dentro de esa carpeta, ¿no? Entonces, este es como un entorno, entorno, donde está todo, pues, comprimido, y pues, todas las dependencias, que vamos a instalar ahorita, bueno, nada más son dos, este, pues van a estar instaladas, y vamos a poder consultarlos, ¿ok? Después de que hayan dado npm init, le van a dar npm install ethereum, así como está aquí, npm install ethereum.js, guion tx, y web3, web3, para que se instalen los dos paquetes, ¿no? son dos paquetes distintos, o sea, entonces, npm install ethereum.js, guion tx, y web3, ¿ok? Pueden hacerlo de dependiente, el primero uno, y después el otro, pero pues más rápido, entonces, una sola línea de comando, pueden copiarlo. He quedado un poquito, ya la tengo, yo no lo instalo, porque ya lo tengo, pero pues, díganme, ya están, ya tienen el repositorio inicializado, así es, aquí, aquí, jose ya copió esta, el comando de npm, para instalar, este, las dos dependencias, que necesitamos, para hacer las transacciones, ¿no? Por favor, cuando estén listos, ponen, ponen el chat, ya estoy listo, pues prenden el micrófono, y pues díganme, estoy listo ya, y cuando estén la mayoría, comenzamos. ok, ok, pudieron, le saltó algún error, algo así, o todo bien, está instalándose todavía, porque creo que sí está pesado, ok, listo, no, tenemos aquí a Germán, pues ya está, es el maestro de Node, que tenemos en Spectre Labs, ¿no? Bueno, ahorita que están instalando Node, pues les platico, que es Hasher, Hasher es, este, una división de Spectre Labs, Spectre Labs, es un hub de comunidades, todas enfocadas, la mayoría están enfocadas a JavaScript, y pues desde el año pasado, ya estamos empezando a entrar a otros lenguajes, incluso a otras plataformas, en este es Blockchain, ¿no? Y Hasher es completamente enfocada a Blockchain, a Bitcoin, a la criptografía, esa parte técnica, a lo que es más difícil entrar, ¿no? Entonces, como lo dicen en Bitcoin, el rabbit hole, ¿no? Entonces, pues, si ustedes, digamos, tienen poca experiencia con JavaScript, pues si les gustaría entrar más al mundo de JavaScript, pues pueden darle like a la comunidad de NodeSchool Tabasco, o Spectre Labs, que es en Facebook, ¿no? Y pues próximamente vamos a estar sacando cursos de JavaScript enfocado, JavaScript avanzado, pues ya tuvimos algunas pruebas y pues resultaron bien, ¿no? Entonces, por eso les digo que aquí tenemos al maestro de Node, este, Germán, ¿no? Que ya está inicializado. Node. Ok. Listo, ya va. Java, Java Cook. No lo pronuncié bien, perdón. Pero si no lo pronuncié bien, Miguel Hernández ya está listo, Germán, José. Todavía faltan. Ok. ¿Qué tal Nacho? Nacho Elizalde, Miguel Hidalgo, Juan con la instalación de los paquetes. Pues creo que ya está, ¿no? La mayoría está inicializando el repositorio, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la parte de código, listo, ya sé que están ansiosos por empezar con el código, pues vamos a abrir nuestro editor de código, puede ser este, lo que ustedes gusten. Yo soy Visual Studio Code porque pues soy Normi, yo soy Visual Studio Code. Ok, aquí, espera un momento. Ok. 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 Ok, ¿sí logran ver mi pantalla? ¿Todos? A ver, para la próxima les voy a pedir que pierden el micrófono, ¿no? Ok, perfecto. Entonces abrimos una, estamos en JavaScript y creamos un archivo de JavaScript que se llama case.js dentro del... Ok, fuera de esa, en la primera carpeta, no es fuera de cualquier dependencia, ¿no? Entonces estamos, creamos el archivo de JavaScript. Ok, ya lo primero que hacemos es una constante y damos web3. Se llama web3 con mayúscula. Web3 es igual a require, que vamos a llamar a nuestra dependencia, se llama web3. Y después vamos a crear una variable, bueno, no es una constante de hecho, es una constante igual. Una constante que se llama url. Url. En esta url lo que vamos a poner es, ah, espera, es que es como un string. Ok, esta url es la que pegamos de Infira, es la de, es el link de la Robson Testnet que copiamos de Infira. La que está, a ver, voy a ponerlo. ¿Pueden ver lo que estoy poniendo de Infira? ¿O qué ven? Infira no. No, ¿no se ve lo de Infira? No, no se ve la página. ¿Estás en la página? ¿En la página de Infira? No, no se ve lo que estás viendo en la página de Infira. Ah, ok. A ver. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, para los que, pues, ya tienen Infira, pues, solo copiamos este link, que está aquí, y después lo pasamos a nuestro editor de código. Ok. Entonces lo copiamos y lo pegamos aquí, y ya tenemos nuestro link de Infira. Esta es nuestra url, la url con la que nos vamos a conectar, ¿no? Ok. Lo que sigue es crear, pues, un... ¿Cómo se llama? Crear una nueva instancia, esa es la palabra, una nueva instancia de nuestro objeto web3.js. Ok. Entonces, ponemos new, web3, y le vamos a pasar el parámetro url, que es la url de, pues, la que tenemos arriba, ¿no? Y con esto ya, pues, por este parámetro creamos la nueva instancia, y lo siguiente es darle console.log, web3, web3.eth, que es Ethereum, punto accounts, punto create. Cerramos paréntesis, estamos llamando una función, y ejecutamos el archivo JS. Ok. Ah, no sale. Espera. Me dice que web3, ah, ok, mira, comete un error. A la constante, a la que, donde hice la nueva instancia, no puse, no le puse web3. Ok. Entonces, vamos a volver a ejecutarlo. Y listo, me van a salir una, las, mi llave privada, y mi llave pública. Esto no lo hagan en casa, grabándolo, ¿no? Estamos creando direcciones, direcciones como de chocolate, por así decirlo. Entonces, lo que ya tenemos es nuestra llave privada. Lo que hacemos, pues, siempre que tú llames a esta función, se van a crear llaves privadas diferentes, ¿no? Entonces, mientras yo no la pase a la parte de create, una variable fija, una cosa, algo fijo, una base de entropía fija que yo le diga, pues, siempre van a crear el mismo, la misma dirección y la misma llave privada. Entonces, lo que vamos a hacer, es que si, bueno, ok, ya tenemos una, cualquiera sirve. Entonces, vamos a copiar mi dirección, que está aquí, y les voy a hacer una, una variable que se llame, bueno, pues, una constante, mejor, que se llame address. Ok. Y address, para hacer igual, lo pongo como string, pues, a la dirección que me dio, ¿no? Pero primero, lo principal, es la llave privada. Entonces, le voy a poner, private key, private key, es igual, voy a copiar esta parte de aquí, que viene de esa private key. Pero como string, ok. Es entre, entre, entre comillas, porque es un string, ok. Entonces, puede saltar un error si no lo meten en string. Así que mucho cuidado. Entonces, como ven, cuando inicia, tiene comillas, y cuando termina, tiene una comillas, ok. Pueden ser comillas dobles o comillas simples, no importa. Entonces, ok. Y, pues, vamos a utilizar lo que nos retornó a web3.eth.com, es.com. Nos devolvió un objeto y nos dice que es, tenemos la, la dirección, la llave privada, y tenemos, este, las funciones que es, sin track sanctions, sin, y encriptar, ¿no? Vamos a ver, solo vamos a ver, este, sin transaction, por, por ahora, pero pues, para que sepan que esas funciones sirven, ¿no? Ok. ¿Todo, todo bien? ¿A todo le salió? Si a, si a alguien no le salió, por favor, prende el micrófono y me, me explica que no le salió, o que, 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 que es lo que está pasando dentro de su entorno, ¿no? En teoría, debería funcionarles a todos, si lo, si lo hicieron, bien. Ok. ¿Ya puedo continuar? Téganme el chat, sí, no, denme señales de homo, por favor. Continúan, no, continúan, adelante, perfecto. Ya tienes tu ya escribada, tu ya escribada, tu ya es pública. Ok. Sí, las dos están listas, perfecto. Los demás, ¿qué tal? ¿Cómo van? Germán, José, Miguel. Nacho, ¿cómo van? Todo listo, Germán. Ok, ya generaste tu ya de privada. José, perfecto. Vamos bien. Creo que es una de las desventajas dentro de, 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 de lo virtual, ¿no? Una de las ventajas es que podemos conectarnos con más personas, pero la desventaja es que al tener un workshop, como el que tuvimos la primera vez, de Bitcoin y TxO, es que cuando algo mal salía, salía, algo salía mal, pues, rapidito te das cuenta y podías ir a ayudar directamente, ¿no? Pero, pues, aquí está difícil y entonces no sé cómo te ayudo, o sea, a veces con solo mandarme el error de consola, pues, no funciona, ¿no? Ok. Perfecto. Entonces vamos a seguirlo. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir a Hasher y vamos, o sea, chequen primero que sea la dirección, la que dice address, por favor, por favor, eh, generalmente la, a ver, sí, creo que sí estoy bien, la dirección, la dirección es la que está más corta, porque la dirección son los últimos 20 bits del SHA, del SHA-K-K-K-K, que se usa para hacer la dirección, ¿no? Ok, entonces la, son, está más corta la dirección que la llave privada, ¿ok? Entonces, van a agarrar esa dirección, van a ir a la última publicación de Hasher y van a comentar esa dirección, ¿ok? Quiero verlos a todos los que ya tengan su dirección, insisto, su dirección, que es la más corta, la llave privada es la más larga. Van a tomar su dirección y lo van a poner como un comentario. Ahorita vamos a interactuar entre nosotros y nos vamos a enviar EtherTester, ¿no? Bueno, aquí los voy a estar vigilando para que crean los, este, la parte de EtherTester, ¿ok? ¿Listos? Voy a compartir la publicación que, a ver, ok. La última publicación es esta, la que dice Hasher, que se creó hace 53 minutos, nos envíen todas las instrucciones, ¿ok? Y aquí en la parte de abajo van a comentar lo que es su dirección. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a interactuar en unos momentos, vamos a andarnos entre nosotros, este, EtherTester. Pero, pues, para que podamos hacer, este, la interacción, entonces estamos en las direcciones, ¿ok? ¿Listos? No los veo comentando sus direcciones. Si tienen dudas, con total confianza pueden preguntar. No pasa nada, no los voy a regañar. Muy fuerte. Ok, Miguel Ángel, ya listo, ya publicó su dirección. ¿Qué más? ¿Quién falta? Casi todos, por favor. Los que ya me dijeron que ya la tienen lista, por favor. Si se les perdió y no entendieron cuál es la ciudad privada, la ciudad privada es su dirección, pues, vuelven a crear, no hay ningún problema, pues, no hay ningún problema porque todavía no hemos, este, ido a un pauset, a un grifo, como se les dice, y... y sacado, este, 30 de... ¿Qué onda, Germán? ¿Cómo estás? ¿Ya listo con tus redes privadas? ¿Tu dirección ya la comentaste dentro de la aplicación de Handshake? Ahí voy, 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 cuéntame un momentito. Tengo unos pequeños problemas. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué problemas tienes? Ah, no, no, este de, es que, cuando entré, se me fue el internet y, pues, ahorita estoy instalando todo. ¡Rayos! Sí, no te preocupes. Pero ahorita lo hago rapidito, no creo que tarde mucho. Sí, sí. Y, pues, si ya terminaron, pues, pueden ir dándole, pueden seguirnos en hasher, como, arroba hasher con 4, en LinkedIn, en Instagram, no sé, pueden entrar como hasher, en Instagram es hasher.256. ¿Ok? Hago clic, esto. ¿Ok? Listo. Miren, ya se formó el primer, ya te mostré. Entonces, está Hava, Hava Cook, Hava Cook y Miguel. Ustedes dos van a ser pareja por, en este experimento. Vamos a, vamos a hacer, este, equipos, donde nos vamos a enviar, este, Ethers. Entonces, lo que, ahorita todavía no, solo recuerden que tienen la pareja y, pues, esa es su dirección. ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer es que ustedes se van a enviar, pues, uno le va a enviar, este, este, Ethereum al otro. Entonces, básicamente, pues, se van a hacer unas transacciones entre ustedes y, pues, un Ether para, Miguel le va a enviar un Ether a Hava Cook y Hava Cook le va a enviar un Ether a Miguel. ¿Ok? Entonces, para eso es, necesito que pongan todos, este, su dirección dentro de la publicación de Hava Cook. Tengan cuidado de no poner su dirección privada. O si las quieren poner, póngalas, pero, pero, si, la, cualquiera, el problema con esto es que alguien puede, este, tomar su dirección privada y crear una nueva transacción con su dirección privada y, entonces. Sí, puedes poner de nuevo el código. ¿El código? ¿Cuál? Sí. ¿Cuál código? Pues, el dicto, o te sabrías, no, para ver. El de, el de, la key, donde, donde hiciste todo para generarlo. Ah. Mmm, bueno. Es que tienes que generarlo tú, este, con Infura, pero, pues, si quieres, te lo paso. No, para que sea más rápido, ¿no? Este, este dices tú, ¿no, verdad? No, 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 no. O sea, tu Visual Studio Code. Ah, mi Visual Studio Code. ¿Qué es lo de los procedimientos que hiciste por ahí también? Sí, sí, ok. Disculpa. ¿Ahorita no puedes ver mi Visual Studio Code? Nada. Nada. A ver, ¿y ahora? Ya. Ok, perfecto. Listo. Que es una constante que se llama Web3, con mayúsculas. Que es este, se está insertando mi paquete. Una pregunta, Germán. Los módulos import de JavaScript solo están disponibles para Node 13, ¿verdad? Así es, y, o, también F, o, ¿cómo se llama? Otra, escribe nada más. Ok, sí, es que estaba viendo, haciendo el tutorial, y pues, me sorprendí porque no tengo las versiones, ¿no? Entonces, entiendo que algunas personas tienen la versión 12, y entonces no pueden hacer los módulos, porque no pueden importar los módulos. Es decir, así es. Ok. 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 Listo. Miren, vamos a... Los que ya tienen la dirección, la dirección pegada adentro de los comentarios, van a hacer lo siguiente. Van a ir a un Fawcett, que es en español grifo, de... Este... A ver, voy a combatir la pantalla de... Ok. Ok. Van a ir a un Fawcett, cualquiera de los que estén aquí. Voy a copiar. Por ejemplo, voy a copiar mi dirección de... De Ethereum. Que está aquí. O sea, esta es la mía. O sea, ustedes tienen que usar la de ustedes. Van a copiarla. Y después se van a ir a lo que es el Ropsten. El Fawcett de Ropsten. Cualquiera de los Teams que están ahí. Si ustedes ven que está tardando, que le dice, ¿sabes qué? Hay más transacciones por procesar. Pues... Este... Entonces se van a otro Fawcett para que no tarde tanto. O sea, el primero, el segundo, el tercero. Cualquiera de esos pueden agarrar. Y les voy a copiar, pegar mi dirección en cualquiera de esos. Y voy a... Y está el botón de Send, 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 Ether. Y lo que pasa es que ya me generó la transacción. Voy a ir al link que me da. Que es el hash de la transacción. Me van a dar a ropstenetherscan.io Con el link de la transacción. Me va a mostrar lo que es mi transacción. De que ese... Ese smart contract que fue creado para pedirle... Pues, creo que si es un smart contract. Así que está. No, no es un smart contract. A ver, vamos a checar si es un... No, es una... Una dirección cualquiera. ¿Ok? Esta dirección... Me mandó un Ether. Entonces yo tengo en mi balance un Ether. ¿Ok? Pues que no vale nada. O sea, es un Ether. Pero en la testnet de... En la testnet de Ropsten. ¿Ok? Dios, ya se va a empezar a trabar esto. Dios. Mario ya se va. No te preocupes. Nos vemos. Y pues, si tengo el tutorial de los RC-20. Pues, cómo manejar el gas y eso. Pues, claro que sí. Pues, vamos a hacer porque sí. También se me hace un tema muy interesante. Ya podemos continuar. ¿Ya creaste tu llave privada y tu llave pública? Ya. Ok. Vamos cuatro. Y ya las creamos. Faltan los demás. Cuéntenme, ¿qué están haciendo? ¿Están siguiendo el tutorial o nada? ¿No se están siguiendo los pasos para ver y ya después hacerlo? O sea, también se vale. No hay ningún problema. Pero pues, quiero que me digan para ver si sigo o si no. Ok. Germán, lo que vas a hacer es copiar tu dirección. Copiar. La que tengo. A ver. Ahí es un poco por el pantalla. Ah, ya. Ok. Lo que vas a hacer es copiar tu dirección. La que tienes aquí. Y le vas a meter a un Ethereum Faucet. Ok. ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a poner aquí. Y te va a mandar la transacción. Ok. Cualquiera de los que están aquí en el link de la publicación. Aquí puse varios. Pero pues, la mayoría te van a dar un Ethereum, ¿no? Ok. Ahorita la checo. Perfecto. Los demás, cuénteme. Habacu, ¿ya tienes, este, tus Ethers? ¿Ya llegó la transacción o todavía nada? Miguel. Ya, de hecho, ya estoy viendo aquí la página de Robson. ¿Ethers? Sí. Sí, Robson. Este tema. ¿Sí? ¿Ya te llegó la transacción o todavía esa persona? No te ha dado mucho. ¿O qué es la Tesla, no? Si no fuera la red normal, pues, sí te agrada un poco más. Ok. Bueno, pues, vamos a continuar. ¿Ok? Voy a continuar con el tutorial. Ahora, pues, ya podemos cerrar esto. Bueno, esto no. Creo que no. Voy a compartir la pantalla de... La presentación. Entonces, llegaron, fueron a un full set. Ya verificaron la transacción. Ya se las mandaron. Y, pues, probablemente el que se esté procesando, ¿no? Pero lo que quiero oír es que, ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué vamos a estar viendo? ¿O qué es lo que ya estamos destacando? Web 3.js. Web 3.js es, como dices, es una revolución del backend, ¿no? Web 3.js es un set de protocolos que van dirigidos hacia la blockchain. Que intenta reventar cómo el internet está conectado con el backend. Combindando la lógica de la computadora con la lógica de internet con la lógica de una computadora. En palabras simples, esto, o sea, que es, ya no vamos a usar. Vamos a combinar la web o las cosas que están en la web, no con un servidor centralizado. Un backend que está en Amazon Web Service y que tú solo puedes controlar. Lo que quiere Web 3.js es que las conexiones, las APIs que tú llames, o sea, como solemos decirles, o sea, para palabras básicas de un programador, es que tú te conectes directo a la blockchain. O sea, que, pues, puedes tener un backend, ¿no? Que puedes guardar las cosas de tus usuarios, ¿no? Pero el punto es que los datos, algunos datos, las transacciones, o si es una de app, una de centralized application, que la totalidad de sus datos vengan directo de la blockchain, ¿no? Entonces, lo que hace Web 3.js es que te da una, un interfaz de, o sea, digamos, interfaz, pues, un API. Este, sencilla para que tú puedas manejar funciones, puedes pasar de parámetros sencillos y crear cuentas, ver los bloques, el gas o la transaction fees. Entonces, todos esos datos que son relevantes para alguien que esté interactuando con la blockchain de Ethereum, ¿no? Entonces, para eso fue creado Web 3.js, que es básicamente lo mismo que hace Bitcoin Core, pero, pues, está escrito en JavaScript, ¿no? Que es el lenguaje con el que hablan los, este, puestos navegadores para que te conectes, ¿no? Entonces, es básicamente esto, si yo tengo una, este, un cliente, un browser, lo que va a estar pidiendo es, le va a estar pidiendo a través de una consulta, SIFS, una RPC, a un nodo o a cualquier plugin o incluso a, como lo estamos haciendo en Ethereum, para que interactúe con la blockchain de Ethereum. Eso es lo que quiere Web 3.js, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que, como vamos a interactuar, como vamos a usar Web 3.js ahorita, vamos a interactuar con, este, con nuestra dirección, con la seguridad privada, vamos a crear una transacción, vamos a firmarla y después vamos a desplegarla a la blockchain de Ethereum, ¿ok? Entonces, de esa forma utilizaremos Web 3.js, ¿ok? Es lo que quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo medimos las cosas en Ethereum, no? Bueno, aquí lo vemos en Waze, pero no Waze de los que ustedes conocen, ¿no? Waze significa, es el nombre que se le está dando a la unidad más pequeña en Ethereum, ¿no? O sea, como en Bitcoin tenemos Satoshi, ¿no? Entonces, la cantidad más pequeña en Bitcoin es un Satoshi, ¿no? Un Satoshi es, este, un Bitcoin se divide en 100 millones de partes, ¿no? Entonces, una es 1 a la menos 18, 1 a la menos 8 es un Satoshi. Entonces, aquí, un Waze es 1 a la menos 18. Eso es un Waze, ¿ok? Porque, sí, bueno, corréjanme si en los comentarios estoy mal, ¿no? Pero, pues, este, en notación es lo que significa un Waze, ¿no? Es la cantidad más pequeña que puedes tener en Ethereum, un Waze. Que viene de Waze Day, que fue el creador de B-Money. Entonces, Ethereum lo que hace es que después de, la notación la lleva en Waze, KiloWaze, MegaWaze, pero a esta notación les va dando nombres de científicos famosos que aportaron a la computación o la criptografía o directamente a las criptomonedas, por ejemplo. Un KiloWaze es un, es como tener un Babash, un, este, MegaWaze es Loplace, un G-Wave, que es el Shannon, este, un MicroEther, es un Sabo. Al final, y al final un Ethereum significa, algunos le dicen un Buterin, porque es, pues, por Vitalik Buterin el creador de Ethereum, ¿ok? Entonces, no lo vamos a ver, pero aquí está la página de G-Wave.io, donde explica más o menos cómo funcionan esas, cómo funcionan esas, este, unidades de medida de Ethereum, ¿no? Pero, pues, lo principal que hay que saber es que la unidad más pequeña de que se divide a un Ethereum es un Waze, por Waze Day, creador de B-Money, ¿ok? Correcto. ¿Qué es lo que tiene una transacción de Ethereum? Lo que tiene una transacción es el primero, un NONS. Un NONS es, digamos, es como va contando las transacciones, la blockchain de Ethereum, para que, pues, vayan ligados, vayan como en pila, como en una por una, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes, dentro de las addresses que tienen, no tienen ninguna transacción enviada. Entonces, ese NONS va a ser cero. Y a partir de que manden una transacción, si mandan otra, pues, van a tener un NONS de, de dos, de uno. Sí, ¿ok? Porque empieza cero, uno, dos, tres. ¿Ok? Entonces, hace el NONS, para que vayan en pila. Si ustedes mandan una transacción, por ejemplo, digamos que primero mandan una transacción con un NONS 4, la mandan. Pero ustedes nada más hicieron dos transacciones, entonces tienen uno y dos. Lo que va a pasar es que la red de Ethereum va a estar esperando a la transacción número con el NONS número 3. Y hasta que no se lance esa transacción, o hasta que no la cache la red de Ethereum, pues, va a poder lanzar la siguiente, que es la número 4. Es lo que hace, que evita que se haya, que se llama un replay, replay attack, que se llama que, que hagas, este, digamos, que mandes una transacción y que los NONS hagan que se repita esa transacción muchas veces, porque es, los NONS están distribuidos, ¿no? Entonces, no hay forma coordinada de, no hay forma, este, coordinada de saber que esa transacción ya es la que ya me enviaste, no es que es otra diferente. Entonces, con el NONS yo hago que esa transacción es única. Este NONS es número 1. Y si alguien, otro NONS me manda otra transacción con el NONS 1, quiere decir que ya la tengo y que ya está lista, ¿no? No es otra transacción diferente. Entonces, ¿cómo diferencio una transacción a otra dentro de la red de Ethereum? Pues, con el NONS. Le pongo el C, le pongo el 0, 1, 2, 3. Los voy a, los voy, digamos, enumerando. Los voy enumerando cada transacción. Eso es el NONS. La siguiente es la dirección de destino. Es a dónde voy a enviar los Ethers que, pues, que voy a mandar, ¿no? Entonces, la dirección de destino ya no va a ser la mía, ya va a ser la de otra persona. Por ejemplo, la de, en otros comentarios. El valor. Pues, fue el valor, los, el valor que quiero mandar en esta transacción. Voy a mandar un Ether, dos Ethers, los que yo tenga, ¿no? Ahorita vamos a enviar, no sé, 0.5 Ether. Para, porque probablemente tengan solo un Ether, pues, no podemos enviar el Ether completo porque acuérdense que necesitamos, este, el gas de la transacción. Después viene el gas limit y el gas price. Lo que deben saber es que el gas, espera, a radios, lo puse al revés, disculpen. Aquí está el revés, pero es el gas price es el de arriba. Es el que dice PSG Wave y el gas limit es el que está bajo, que dice 20 en medio. Y al final, la llave privada, la firma de la llave privada. Tú creas una firma, tú firmas esa transacción diciendo, ok, yo soy el dueño de esta llave privada, yo soy, yo estoy creando esta transacción y esta transacción con esta firma quiere decir que pertenece a esta llave privada. sin revelar que es la llave privada, porque si se revela la llave privada, pues, pueden robarme mis, bueno, no robarme, pueden cambiar de dueño, este, estos Ethers, ¿no? Entonces, lo que hago es firmarla y a través de un proceso de criptográfico, pues, no, eh, se revela que es, que yo tengo esa llave, esa llave privada sin revelarla, ¿ok? Es como una firma, es como tener un, un, un lapicero, pero sin dar el lapicero. O sea, solo estoy dando la firma y por, y por razón de la criptografía, yo digo, ¿sabes qué? Ah, ok, esta firma ya sé de quién es. Esta firma es de tal persona y uso esta llave privada, es el lapicero, entonces es 10 de él y por lo tanto yo puedo comprobar en la blockchain que esos Ethers que tú quieres mandar, sí los tienes dentro de tu cuenta, ¿ok? Entonces, eso es como funciona un poco más o menos la llave privada. Como estoy comprobando, yo quiero mandar esta transacción. Ok, es que la dirección que está mandando es la que está mandando los Ethers, ¿no? Es la que está mandando de un punto A o punto B a través de la firma, ¿ok? Sin relevar, revelar la llave privada, ¿ok? Si esto está correcto, pues envía la traducción. Pero, ¿qué pasa con el gas? El gas es una medida un poco extraña o para los que están en otras blockchains o que están familiarizados con solo el fee de Bitcoin que es nada más, ¿ok? Tengo un input, tengo inputs, en Bitcoin tengo inputs, tengo outputs, ¿ok? Entonces, los inputs deben ser mayores de mis outputs, ¿por qué? Por ejemplo, si yo tengo 100 y mis outputs son 99, lo que resta es lo que es el fee, la comisión. En Ethereum es distinto, porque Ethereum es una computadora virtual, una máquina virtual como lo que decimos, ¿no? Entonces, lo que pasa en Ethereum es que tenemos el problema del halting, describido por Alan Turing. ¿Qué pasa con el halting? Entonces, una máquina virtual, una computadora, no puede saber si un proceso va a durar para siempre. O sea, si por ejemplo, si nosotros ponemos ahorita en consola, la verdad no quiero hacerlo, porque probablemente cuando lo haga, se va a trabar mi consola, se va a trabar mi computadora y puede dañar la transacción, la señal, ¿ok? Cuando, ¿os pueden ver mi, el código? Cuando yo hago, por ejemplo, voy a poner la condición, no la voy a ejecutar, si ustedes la quieren ejecutar en su computadora, adelante. Mientras esto sea igual a true, yo puedo poner con sublock y halting, ¿ok? Esto se va a ejecutar infinitamente. Y la máquina no te va a poder avisar, no te va a poder, no va a poder predecir, antes de ejecutarlo, que esto se va a ejecutar eternamente. No hay forma de que, no hay forma de que la consola, digamos, el procesador, de alguna manera sepa que eso se va a ejecutar eternamente. Y, por lo tanto, es lo que le tenía miedo a Satoshi a los ciclos, ¿no? Entonces, eliminó todos esos ciclos y eso fue nacer dentro de Bitcoin. En Ethereum, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que, teóricamente, si el gas no existiera, se podría hacer eso. Que la máquina virtual de Ethereum, como no se puede apagar o reiniciar o tal cual, o puedes apagar el proceso, cancelar el proceso, pues lo que pasaría es que tendrías gastando recursos de esa manera, ¿no? Y puede hacer el halting que gaste más memoria de lo que está ahí, ¿no? Entonces, pues, eso podría dañar la máquina de Ethereum. Pues, algo así pasó dentro del hack de la DAO, ¿no? Más o menos algo parecido. Ya traeremos a alguien experto, a Hatcher, para que nos cuente cuál es la experiencia de la DAO, cómo es que lo vivió, y más o menos que nos explique cómo funciona esto de, cómo hackearon la, bueno, no hackearon, cómo atacaron a la red de Ethereum, ¿no? Pero es básicamente eso. El halting es que no puedes, una máquina no puede predecir, no puede saber si un ciclo, si una operación se va a ejecutar, pues, eternamente, teóricamente, ¿no? O sea, no hay forma de parar ese truce si yo no le pongo una condición. Entonces, lo que hace el gas es limitar, lo primero que hace es el gas limit, es poner la máxima, el máximo tamaño, el máximo cantidad de gas que estoy dispuesto a comprar, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, ok, voy a ejecutar esta transacción, y este es el gas que estoy planeando ejecutar para esta transacción. Las unidades de gas se miden en WAIT, o sea, pero lo que pasa es que con el gas ya está, ya está definido, ya sabemos cuánto se va a gastar cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el Yellow Paper de Ethereum, entonces, cuando ustedes ven esto, ya están definidos cuánto se va a tardar, porque son procesos fijos. O sea, el gas es las unidades de gas. Por ejemplo, cuando tú llamas a la función Cald, Cald Operation, se gasta 700 unidades de gas. Eso ya está fijo, eso no se va a mover, a menos que yo encuentre un algoritmo más rápido, y tal vez sea más barato. Pero por lo pronto, 700 unidades de gas. Cuando yo llamo a Balance, ¿dónde está Balance? Ok. Aquí está, Balance. Son 400 unidades de gas que gasta, ¿no? Entonces, cuando yo ya hago un contrato y le pido que me dé el balance, yo estoy gastando 400 unidades de gas. Eso ya está fijo. O sea, hay un montón, ¿no? El Glock, el SHA-3, por ejemplo, la transacción de, si yo hago una operación de SHA-3, que es el algoritmo de, es el hash de Ethereum, este, va a gastar 30 unidades de gas, ¿no? Entonces, es lo que pasa, ¿no? O sea, es una medida fija. O sea, ya está, ya sabes cuánto gas te vas a gastar. Porque tienes tantas unidades, ya está medido en una tabla y está todo dentro del Yellow Paper de Ethereum, todo muy medido. Y esa es la cantidad que gasta más o menos. Por ejemplo, una transacción, como lo que vamos a hacer ahorita, gasta más o menos 21,000 unidades de gas. ¿Ok? Y por otro lado está el Gas Price, que es el precio por unidad de gas dispuesto a pagar. Entonces, cuando yo te digo, cuando tú vas a Gas Station de Ethereum, tú vas a ver Fast Standard o Low. Entonces, lo que está midiendo aquí es qué tan caro está el gas, cuánto vas a pagar por unidad de gas. Por ejemplo, si yo pago 41 gigaways por gas, que es la medida que está ahorita. 36 gigaways de gas, 25 gigaways por unidad de gas. ¿Cómo se mediría esto? Por ejemplo, aquí tengo una transacción que hice hace unos días, en el Ethereum Tested. Yo le puse Gas Limit 31,582. Yo le digo a la máquina virtual de Ethereum, tengo en mi disposición gastar 31,582 unidades de gas para hacer la siguiente transacción. ¿A qué precio? A 43, wey. Quiero que sea rapidísima esta transacción. No quiero tardar. Quiero que estén los primeros 10 bloques, en los próximos 10 bloques. 43 gigaways. O sea, son .000043 Ethers. ¿Ok? Ese es el precio por el que yo estoy dispuesto a pagar esas 31,000 unidades. ¿Qué pasó? La transacción usó solo el 66%. Usó 21,055 unidades de gas. O sea, solo gastó el 66%. ¿Qué pasa con el gas que no usó? La cantidad de gas que no se utilizó? Pues me los devuelven. Básicamente no se gastaron y ahí se quedaron. Se creó la transacción. ¿Qué pasa si yo me... Eso yo me quedé ahorita largo de gas. O sea, quiere decir que yo gasté más. Si yo multiplico 21,055 por los 43 gigaways, me va a dar el FII que está arriba. Transacción FII, .009. Si quieren hacer la operación, hagan nada. O sea, les va a dar eso, ¿no? ¿Qué pasa si yo me quedo corto de gas? Si yo me quedo... Si a mí me falta gas. Por ejemplo, si esa transacción, yo le hubiera puesto, ¿sabes qué? Solo gasta 21,000 o 20,000 unidades de gas. Me faltan 1,055, ¿no? Me faltan 1,055. Me faltó tanto por ciento de gas para que yo ejecute esa transacción. Entonces lo que pasa es que la transacción no se genera, pero sí me gasta gas. O sea, sí se gastó esa cantidad de gas. Es como hacer una transacción, pero solo gastar el FII. Es lo que pasó. Entonces lo que hace la máquina de Ethereum es primero checar si tienes la cantidad de gas necesaria que tú pusiste en el gas limit y multiplicando por la cantidad dispuesta a pagar, pues 31,000 por 43 gigaways. Y si tú tienes esa cantidad dentro de tu cuenta, aparte del valor que vas a enviar, pues sí genera la transacción, si no te la rechaza completamente. ¿Ok? ¿Todo listo? ¿Todo listo? Correcto. ¿Entendido esa parte de gas? Entonces, básicamente el gas, gas limit, es la cantidad de gas que yo quiero gastar. En una transacción, más o menos, en una transacción normal, se van a gastar 21,000 unidades de gas. Pero si yo interactúe con las smart contracts más grandes, por ejemplo, el de Tether, gasta muchísimo gas, pues necesitaría como 40,000 unidades de gas, ¿no? Entonces, si yo quiero que esa transacción se genere rápido, pues voy a gastar dependiendo, voy a comprar ese gas a 41 gigaways, 36 gigaways, 25 gigaways, ¿no? Entonces el precio lo pone, la variable que tú vas a mover, si ya sabes cuánto más o menos gasta el contrato o la transacción, es el gas price, lo que estás dispuesto a pagar, para que sea más lento o más rápido. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una transacción. Ya estamos listos, yo creo, para hacer la transacción dentro de la red de Tether. ¿Ok? Esto va a ser muy rápido. Bueno, ok. Entonces ya está. ¿Pueden ver todos mi código? Por favor, conteste. Sí. Ok, perfecto. Pueden ver mi código. Aquí voy a ver. Vamos a hacer una... un pequeño ejercicio para que veamos qué quise decir con esto. ¿Ok? Entonces voy a... voy a comentar mi llave privada. O sea, voy a ponerlo para que sea comentario. Y lo que vamos a hacer es llamar a la función web3 punto ethereum punto getbalance. getbalance. Esto lo voy a pasar a dos parámetros. Lo que me va a devolver es una promesa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo le tengo que pasar una función para... retor... para... le tengo que pasar un parámetro y una función para que esa función me retorne lo que yo quiero que... el dato que yo le estoy pidiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué le voy a poner aquí? Como primer parámetro address. Es la dirección que tengo aquí arriba. ¿Ok? Es mi dirección. Ustedes tienen su propia dirección. El segundo parámetro va a ser una función. Es una función flecha. Están familiarizados con la anotación de... de ECMAScript 6. Es una función flecha que es lo mismo que hacer... Bueno... Que es lo mismo que hacer esto. Que yo hago... agarro aquí y le pongo function. Ya. Las dos formas están correctas, ¿no? Pero, pues... Es más fácil hacerlo así, ¿no? Es como ya declarando esto. Ok. Entonces, al primer... Esta función flecha, o esta función que yo le voy a pasar, le voy a pasar dos parámetros adicionalmente. El primero de error que me va a marcar que pasa si esa... ¿Qué pasa si esa... Esa función me trae un error? O sea, que no se ejecutó correctamente. Y el segundo parámetro es el balance. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a asignar una variable balance a lo que me retorne. Balance. ¿Ok? Y después voy a poner console.blog Ok. Console.blog Voy a poner balance inWave. Porque lo que me va a devolver... O sea, todas las unidades que yo le pida dentro de Ethereum van a ser unidades de medida en WAV. O sea, la cantidad más pequeña. Entonces, si yo... Si supuestamente los... El contrato de la dirección del Fawcett me mandó un Ethereum me va a mandar un string muy grande que es 1.000000 que significa este... Que me mandó en WAV, ¿no? O sea, que es un Ethereum representado en unidades de medida pero en WAV. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer... Balance in WAV. Esto en string y la variable balance que declaramos en la parte de arriba. Y listo. Ah, voy a comentar esta parte... Esta parte que hice console.log que es Turing Create porque ya la creamos entonces ya no la necesitamos si quieren borrarla, borrla. Solo no borran la llave priorada es lo único que no van a borrar. Y ejecutamos este código. ¿Ok? Ahí está. Este es mi balance en WAV. O sea, me manda 1.0000001. Pero para mí, o sea, en términos... En términos de developer pues me funciona. Ok. Está bien. Manda el balance en WAV. Pero ¿qué pasa cuando tú ves, por ejemplo, MetaMask? Lo que MetaMask te trae es que ya te la trae las cantidades en Ethereum. Es un poco más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí, no? Vamos a crear una variable que se llama ETHERBALANCE y vamos a llamar web.web3 producto utils punto from way way en mayúscula. From way. ¿Qué voy a decir? ¿Sabes qué? la variable balance pásamela a ETHERBALANCE esto es el primero es balance porque es la variable y este es en string el ETHERBALANCE entre comillas. Y yo le voy a decir ¿sabes qué? También imprime en consola el balance que yo tengo en ETHERBALANCE ok a ver voy a poner balance y ETHERBALANCE y ETHERBALANCE como dice ETHERBALANCE entonces balance ok ya está rayos no lo hice bien ok ah ok es que volví a volví en primero la variable que estaba aquí arriba ¿no? entonces era ETHERBALANCE 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 que es esta variable que está aquí ¿no? entonces por eso me mando la misma y cuando yo le pido aquí está ese es el balance en WAIT y el balance en ETHER o sea si se dan cuenta es es una notación distinta ¿no? yo le puedo mandar yo le puedo pedir los balances en ETHERBALANCE en WAIT en SAVOS en FINIS en todo ¿no? bueno excepto en BOOTIRIN o sea eso de BOOTIRIN solo es como un concepto dentro de fuera de Ethereum ¿no? pero dentro de la dentro de Ethereum el código pues no está siempre se lo pides en ETHERBALANCE ¿no? aunque sería padre poder pedir tu balance en ETHERBALANCE en BOOTIRIN ¿ok? entonces pues ya está ¿no? este es nuestro nuestro balance quiere decir que yo tengo un ETHERBALANCE que fue correcto la parte de ¿cómo se llama? la transacción que me mandaron dentro del ROPS de Ethereum vamos a comentar vamos a comentar vamos a comentar esta parte del código pues si quieren guardarlo como recuerdo igual está el repositorio en dentro del dentro de HASHER HASHER tenemos un repositorio en GitHub y pues ahí está en la la que se llama la carpeta web3 JS ese es este digamos como todas las funciones un ejemplo de lo que estamos haciendo ¿ok? entonces ¿ya todos listos? ¿vieron sus transacciones en Ethereum? Nacho Germán ¿pudieron verlos? ah ya se fue ok bueno voy a seguir ok ok una vez que tenemos lista esta parte de perder el balance ok lo primero lo siguiente que haremos es la transacción ok entonces yo llamo voy a aquí en mis dependencias vamos a hacer un otro archivo pero pues ya que estamos aquí pues ya de una vez en este archivo vamos a crear una constante que se llame TX a ver y es y es leamos y require etharium y ahí es y ex punto transaction estoy pidiendo a esta dependencia que me traiga la clase de transacción ok en la parte de arriba de donde estamos pidiendo las dependencias ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a llamar otra vez a esta función web 3.j web 3 un pt h punto get transaction home get transaction de la misma manera que funciona get balance igual esta me va a devolver una promesa ok entonces que le voy a pasar que es lo que le voy a pasar a mi a esta variable le voy a pasar otra vez address que es la dirección que es mi dirección y le voy a pasar otra función otra función flecha igual en ok a esto le voy a pasar un parámetro el de error y el de txcount que va a significar la el el nose ¿no? me va a devolver la la cuenta de todas las transacciones que he hecho ok entonces aquí voy a crear una constante que se llama txobject que es el objeto de nuestra transacción ok hoy txobject ok es igual como primera nuestro primer este llave se va a llamar nose el nose lo que va a pasar es que lo vamos a convertir a hexagimal todas las todos los las las llaves que les pasemos los valores que les pasemos a estas llaves lo vamos a convertir a hexagimal porque pues así tiene que ser para que se se realice de la manera correcta dentro de la transacción de Ethereum ok entonces llamamos web 3.utils punto tu hex tu hex y es la host txcon 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 ok ok entonces la siguiente transacción que es la que voy a hacer pues la va a tener que marcar con el número 2 ok entonces el nose va a ser 2 es lo que hace el nose para que pues que vaya sucesivamente por eso en tu por ejemplo aquí en tu le vamos a poner a la dirección que queremos mandar que a que dirección vamos a mandar a la a cualquiera que esté aquí de las que están en los comentarios por ejemplo voy a agarrar a ver voy a compartir la pantalla donde está ok pueden ver la pantalla miren voy a agarrar la dirección de germán ok esta es la dirección de esterium de germán y a esta dirección lo voy a mandar ok perfecto que sigue el value cuánto éter le voy a mandar no le puedo mandar un éter tampoco le puedo mandar punto 999 porque no me voy a dar con la transacción no me voy a dar con el gas y el gas las unidades de gas que yo quiero mandar necesito para la transacción entonces lo que voy a hacer voy a mandar punto 5 éter ok entonces lo que voy a hacer es web3 dime eso no se ve no se ve la pantalla sí claro disculpa sí no se ve ya se ve sí es que olvidé cambiar de pantalla disculpa ok entonces lo que decía es ya tenemos el nombre ya tenemos el tú la dirección que vamos a mandar ahora vamos a escribir el value entonces yo voy a mandar .5 .5 éter entonces yo puedo hacer web3 . web3 . utils . to hex porque tenemos que mandarlo a hexagismal ok y aquí voy a hacer voy a llamar otra vez a web3 para que me convierta la cantidad que yo deseo mandar a waste ok entonces otra vez web3 . utils puedo hacerla afuera pero aquí se ve más limpio aquí se ve más limpio pero pues para efectos prácticos pues lo voy a poner aquí afuera ¿no? . . . utils . aquí ok entonces le voy a pasar dos parámetros en string en string voy a pasar .5 0.5 y en el siguiente ether ok quiere decir .5 ether convientármelo a wave y lo que pasa es cuando lo convierte a wave es que ya se puede ya se puede usar dentro de una transacción y una vez que se usa en la transacción pues ya podemos enviarla ya le le dedicamos a la maquina virtual de ethereum que es la cantidad que debemos enviar en ethers en wave ya no en ethereum ok y el siguiente gas limit gas limit es el primer el siguiente parámetro es web3 . utils . . . . . y aquí vamos aquí no lo vamos a convertir aquí aquí van a ser 21.000 porque 21.000 porque es la cantidad estándar como ya les había dicho es lo que gasta una transacción normal 21.000 unidades o sea ya está medido y si gasta un poco más pues bueno vamos a ponerle vamos a ver vamos a experimentar vamos a poner 22.000 a ver qué pasa generalmente las transacciones que yo hago en la test siempre gastan 21.000 20.000 unidades que a ver vamos a ver si gasta 22.000 a ver si se consume toda esa cantidad de gas entonces le voy a decir gas es como llenar tu gas está muy bien este especificado esa analogía es como llenar tu tanque de gasolina este es todo el tanque de gasolina que he llenado son todos los litros imagina que vamos a 22.000 litros pero a qué precio los voy a comprar entonces le voy a poner gas price gas price y hacemos lo mismo voy a copiarlo de aquí esto ok entonces esta decimal y otra vez vamos a copiar este que está aquí aquí arriba y le pasamos como parámetro que es to weight para pasar la cantidad que yo deseo a weight ok entonces por ejemplo no sé yo quiero comprar esas 22.000 unidades de gas a vamos a ponerle 10 giga 10 giga waste ok giga entonces el primer parámetro es 10 giga waste esos 10 giga waste mandalos a waste y ya después mandalos a exacto ok todo bien todo correcto yo que me alegro ok perfecto dudas preguntas sugerencias amenazas de muerte nada estamos todos correctos por ahí escuché que se perdió el micrófono ok lo siguiente que es vamos a vamos a imprimir este lo que sería la transacción vamos a ver qué es lo que tiene ok solo para ver cómo es cómo lo en digamos tenemos el objeto que va a mandar a procesar ok ok aquí está el nose es el primero aquí dice que es cero ¿por qué? porque no hemos hecho ninguna transacción no hemos hecho ninguna transacción ok entonces el primer no es cero o sea nosotros no hemos mandado ninguna transacción el siguiente es tú que es la dirección que vamos a mandar el valor el gas ya se pasaron a ya están digamos puestos ahí ok qué es lo qué es lo siguiente construir la transacción entonces yo llamo const tx txtest txtest es una constante yo le puedo poner cualquier cualquier nombre realmente o sea no importa bueno poner constant a la constante txtest ok Entonces vamos a hacer una nueva instancia del objeto tx que tenemos ahí arriba. Acuérdense de este que está aquí arriba. Esto que está aquí es el que estamos llamando a la librería terium.js-tx. Entonces vamos a hacer una transacción. ¿Qué le pasamos a tx? El tx object, lo que creamos arriba. Los parámetros que les pusimos. Y aquí en la segunda, o sea, esto la mayoría de las veces no se le pone nada si fuera la magnet. Pero aquí ya tengo que especificar en qué estamos. Entonces yo le tengo que poner aquí que es chain. Que la chain es Ropsten. Estamos en la chain Ropsten, que quiere decir, ok, codifícame esto como si fuera una transacción, pero de la cadena de bloques tested, o sea, la tested Ropsten. Y lo siguiente es tx, es crear tx, llamar a esta transacción, tx.sync. Y le vamos a pasar la llave privada. Pero, ah, ah, se me olvidaba algo. Se me olvidaba algo. La llave privada tiene que estar pasada a, ¿cómo se llama? A una función que se llama buffer. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a quitarle los primeros dígitos a la llave privada. La que dice 0 y x. Quitamos 1 y 2. Estos son los primeros dígitos. 0 y x le quitamos a la llave privada. ¿Ok? Entonces, esto lo tenemos que pasar dentro de una función. Yo lo voy a copiar, copiar aquí y pegarlo. Vamos a pasar a hexagesimal. No, deja hexagesimal a bytes. Si mal no recuerdo. ¿Ok? Entonces ponemos buffer. .from. Le pasamos la llave privada que había copiado. O sea, la misma que yo tengo. Y le digo que esto que está aquí está en hexagesimal. ¿Ok? Y lo pasé a bytes. Entonces, ya mi private key ya está correctamente hecha para que pueda ser usada dentro de la transacción. ¿Ok? Y rayos. Se me olvidó el nombre. Ok. Tengo private key. Entonces, ¿cómo voy a firmar mi transacción? Con la private key. Ustedes preguntarán, ¿cómo es que sabe Ethereum, la Ethereum PC, o esto que está creando, a qué cuenta voy a, de qué cuenta viene? Pues, a partir de la firma. A partir de la firma, está viendo, se puede ver la dirección. Y con esto, pues, decir, ah, ¿sabes qué? Esta firma viene de esta, ya. Esta, esta address y esta address va a mandar a esta otra address. Por ejemplo, yo estoy mandando la de, a la de, ¿qué era más? ¿Ok? Ok. Pues, ya está esto, ¿no? Y aquí, en teoría, ya firme la transacción. Lo que sigue es serializarla. Entonces, voy a crear la constante. Serial y set. X. Serial y set. X. Es el nombre de una constante, no hay ningún problema. Le voy a dar tx. Punto serialize. Tx test. Ok. Aquí me está pasando algo. Que no estoy poniendo el, el nombre correcto de la variable. El nombre correcto de la, de la constante aquí que tenemos, que creamos el objeto, se llama tx test. Entonces, tx test. Sí. Ya la firmamos. Y vamos a cerrarla. Otra vez llamando a esta, a esta variable. Y le vamos a poner serialize. Que es una función. Entonces, cuando yo llamo a una función que es interna, se realiza lo que tengo yo ahí. Ok. Y después, creo. La variable. Que se llama. Row. Es igual. Vamos a pasarle. Vamos a decirle que esto está en hexagesimal. Entonces, lo que nos devuelve la transacción ya serializada. Pero, pues, que no está en hexagesimal. No tiene lo del cero y el x, ¿no? Entonces, lo que hacemos es sumarles esos strings a esta transacción que, a esta transacción serializada que va a pasar siendo string. Otra vez. Ok. Entonces, ya vamos otra vez a serialize.tx. Punto toString. ToString. Y le solicitamos. Mándole string, pero que sea hexagesimal. Ok. Como parámetro. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Continúo. Y ya. Lo siguiente. Lo siguiente que haremos es mandar la transacción a través de la Ropsin Tesla. Ok. Entonces, lo que enviamos es web. Web3.eth. .sen. Signet Transaction. Está muy largo este, está muy largo este, ¿cómo se llama? Esta función. Entonces, dénse cuenta. Dense cuenta que, este, ¿cómo está escrito? Send Signet Transaction. Ok. Para que no les mande un error y, pues, probablemente sea eso, ¿no? Que no encuentre la función porque probablemente, pues, escriban algo. Entonces, ¿qué le voy a pasar primero a ese parámetro? Y luego pasar a row. Que es, row es el, digamos, la transacción en bruto, ¿no? Entonces, la transacción ya serializada y mandando a hexagesimal. Voy a pasar row. Row y le voy a pasar otra función. Ay, Dios. Otra función. Flecha. Ok. Y lo mismo. Primer parámetro error. El segundo. Si esto sale bien, me va a mandar un txh. Este txh es lo que se mandó a la Ethereum Tesla. Ok. Entonces, yo le voy a dar con su punto log. Y voy a decir, cuando hayas enviado esta transacción, mándame el hash que enviaste. Ok. Primero lo pongo con mi string para que se vea visualizado dentro del console log. Y después me mandó a llamar a la hash. Ok. Ya está. Si lo hicimos de la mala correcta y esto no está mal, pues, creo que nos va a dar la transacción enviada. Y lo que nos va a retornar es el hash de la transacción. Ok. Si lo hicimos bien. Si lo hicimos mal, pues, ya lo veremos. Ok. Entonces, le damos. Undefined. Ok. Quiere decir que no lo hicimos bien. Pero cuéntenme ustedes qué les salió. Probablemente sea por esto de Ether. ¿Ustedes les salió? ¿Les dio un hash? Chicos, contesten. Me mandó un define. No me acuerdo porque está. Gracias, ustedes. Hola. ¿Ustedes les salió? A mí sí. ¿Ya tengo un hash? Exactamente. Ese hash, si no cerraste la consola, puedes... ¿Puedes mostrarnos el hash que te salió? ¿Puedes mostrarnos el hash que te salió? A ver... ¿Puedes mostrarnos el hash que está dentro del chat, por favor? Para que... ¿Puedes mostrarnos el hash? Ok, pues, estoy viendo lo que probablemente salió mal. ah mire creo que hice mal esto le puse gas price con doble es lo importante es una de las ventajas y desventajas de JavaScript es que muchas cosas pueden salir mal pero es un lenguaje muy flexible entonces hay que visualizar aquí está, listo si eso era aquí ya tengo el hash de la transacción entonces lo que yo voy a hacer es ir a Ropstein a la a ver ok voy a ir a Robson había cerrado esto en Enter Scan y lo que voy a hacer es pegar el hash de la transacción que me salió y ya está esto quiere decir que hace 57 segundos yo le envié .5 Ether a Germán ok ¿se fijaron? sí ok ¿qué me dice ahí? 21.000 unidades de gas fueron fueron gastadas o sea me gasté el 95% como ven aquí el gas limit que yo le puse ha sido más grande ha sido más chico del que yo planeé como ya les había dicho son 21.000 unidades de gas las que generan una transacción normal o sea estándar 22.000 21.000 y yo le puse un poquito más para ver qué pasó y sí entonces lo que hace es multiplicar el gas price por los 10G way por el por los 21.000 y lo que te sale es el precio de la transacción pero aquí no lo sale aquí no sale porque es una transacción gratuita está hecho dentro de la Tesla pero 100 Ethereum si te sale cuánto te costó esa transacción ok entonces yo veo a la cuenta de Germán y probablemente Germán ya tenga 2 Ethereum ah no tenga 1.5 Ethereum ok perfecto esos son los ethers que yo les mandé voy otra vez al hash de transacción y veo que yo tengo 0.4999979 o sea que que es lo que es el 0.5 ethers que yo le mandé a Germán menos la la el gas que yo gasté para hacer esa transacción ok dudas preguntas le salió le salió el código cuénteme si yo vuelvo a ejecutar esta transacción otra vez este este código otra vez va a hacer otra transacción diferente ok entonces no me va no me va a ejecutar el código porque no tengo 0.5 ethers tengo menos que eso entonces mucho cuidado si ya genera una vez otra transacción si les dio define es que tienen algún parámetro mal pusieron algo mal como a mí me pasa ahorita si les da el teach hash es que si es si les salió perfectamente entonces cuéntenme dudas preguntas sugerencias se trabaron o no se trabaron no hay ningún problema si se trabaron vuelvo a volver a explicarlo no hay ningún problema listo ok bueno pues esto es una transacción dentro de la test de Ethereum si fue algo tardado de verdad no este si piensan que fue pues algo tardado de verdad disculpen pero pues estábamos esperando pues a los a nuestros demás compañeros y pues sí llegaron entonces espero que este workshop les haya gustado que les haya este nos haya entretenido y que se lleven a algo más al conocimiento sobre el blockchain sobre la blockchain de Ethereum que es cómo se mide el gas cómo funciona el gas cómo funciona la red de Ethereum y cómo se genera una transacción con Java muy sencilla con web3.js y también con esta interfaz que se llama Ethereum Ethereum.tx no si tienen alguna duda este es el momento y pues nada solo me queda agradecerles por su asistencia y que nos sigan en las redes como Hasher en Facebook arroba Hasher con un 4 en Twitter Hasher en LinkedIn y Hasher 256 en Instagram de mi parte decía todo mi nombre es Javier Sabiñón Headpresser de Hasher muchas gracias